Puro trabajo ardo, en este business no me espanto Ya hemos pasado hambre, lo demás sale sobrante Ando en mi cuaderno, letras que voy forjando Al fuego de un buen beat, las estoy termoformando Vamos por el sueño, te juro no estoy cansado Van apenas 24 y mi alma ya está volando Ando en la estratosfera, viendo como se mueven Esos que dicen tenerlo, pero que no lo tienen, yo tampoco Ya, Dante Hernández, mi hijo, el Aligieri La instrumental repleta, pura línea completa Siempre estoy cocinando, me clavo la receta Me la buscan los puercos, apestando a manteca Yo apestando a mostaza y la Ziploc repleta Camino por las calles, señales me interceptan Humo entre callejones, mis pulmones revientan Torretas de patrullas, el escenario ambientan Y yo muriendo sobre un ritmo a los 90 Hoy pronto salgo de casa, se asoma el sol y luego me abraza Voy en busca de un sueño que todo lo despedaza Pensando en el dicho del que persevera alcanza Pero nunca es lo mismo si me despierta la balanza Yo ya dejé atrás la venganza En cambio, otra decido y cuido a quien doy mi confianza No, y no es que pierda la esperanza Pero en lo malo hay abundancia, como no Derecha a la flecha, no es la tierra prometida Si no ves cosecha Ya me cuidan desde arriba y aunque uno sospecha De lo malo de mi vida, pero hasta la fecha Todo ha quedado en el pasado Es la siguiente página y al otro está pisado Yo no peleo por páginas porque estoy concentrado En generar más billete para salir del estado Y me veo por todos lados manchado de aceite Ando en mi bolsa ganados honestamente Tan honestos como los versos que suelto Soy el epicentro de los temblores que tienes Al escuchar mi talento Soy el lecto de los que me han escuchado He tenido mucho tiempo encerrado en este pará He estado rodeado de letras y de escándalos De amigos que se han nido y de malaventurados En la leyera y papá desde la North House Vive lo después en los cuentas Las mentiras que inventas no te salen completas El ritmo está repleto de barras que respetas Y miren relucientes decorando banquetas y jetas Aquí no va de veretas Mi única arma es una vergometralleta Que nunca falla, siempre acierta Que nunca deja la instrumental incompleta Yo, check it out Aquí me rosa Es la leyera y papá El dealer G Nos van, nos van mijo Hasta aquí papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!